Hemos venido en cumplimiento del deber que nos asiste. Yo soy el Ministro de Justicia y de Derechos Humanos. Y la condición de los desplazados del Valle del Tambo me preocupa sobremanera. Quiero informar a la prensa local que tenemos un total de 39 mujeres, de 34 varones y 18 niños. Quiero informar que esta circunstancia me hace recordar a mí a los momentos más difíciles de nuestra historia. Todos aquí pueden recordar seguro conmigo cuando en la década de los 80 Sendero Luminoso y otros movimientos terroristas amenazaban poblaciones enteras obligando a sus ciudadanos a desplazarse. Ellos, los compatriotas, los vecinos del Valle del Tambo que tenemos aquí, son víctimas de ese amargo recuerdo. Lo que quiero decirles es que ellos han estado amenazados por los violentistas que están llevando adelante esas marchas que ya han costado tres muertos, dos civiles y un miembro de la Policía Nacional del Perú. Quiero decir además que desde el Poder Ejecutivo se está actuando de manera decidida en el apoyo que requieren estos 73 ciudadanos. Quiero decir que el Ministerio de Salud ya se ha hecho presente, el Ministerio de Educación se ha hecho presente y así como ellos, otros ministerios del Poder Ejecutivo han llegado hasta aquí para traer no solamente la voz de solidaridad, sino además el apoyo que requieren estos ciudadanos. Es imprescindible escucharlos. Yo los invito a que tomen sus declaraciones. Aún, aún en Cocarachacra hay familias enteras que no pueden salir de sus casas. Los han amenazado con incendiar sus viviendas. Los han amenazado con matarlos a ellos. El testimonio lo tienen los propios vecinos que hoy día estamos albergando aquí en Arequipa. Quiero dar las gracias a Arequipa porque una vez más se pone de pie al lado de sus vecinos y les brinda albergue, les brinda refugio y les brinda apoyo. Sé que está convocado para el día de mañana jueves una marcha por la paz en Arequipa. Lo que el Poder Ejecutivo impulsa y promueve es precisamente que la paz en Arequipa se restablezca plenamente. El Valle del Tambo tiene que volver a ser lo que siempre fue, un valle tranquilo, un valle pacífico. Nuestros agricultores deben volver a los campos. Nuestros niños deben volver a las escuelas. Es muy importante restablecer la paz. El Poder Ejecutivo promueve el diálogo y promueve el diálogo con la única intención de poder conseguir el restablecimiento de la paz en el Valle del Tambo.